Diente de león, un gran depurativo. el diente de león se ha convertido, por sus propiedades y beneficios, en un importante depurativo. conoce sus cualidades más destacadas y sus contraindicaciones. el diente de león es probablemente una de las plantas medicinales más populares y conocidas, ya no solo por sus increíbles beneficios y propiedades sino porque antaño y hoy en día forma parte de los juegos de muchos niños cuando la toman entre sus manos y soplan sus pelillos de color blanco, los cuales desaparecen poco a poco llevados por el viento. entre otros aspectos el diente de león estimula la secreción de los órganos de la digestión, por lo que, precisamente, se utiliza en casos de trastornos digestivos en general estreñimiento o hígado perezoso, y en hipoacidez gástrica. no en vano, científicamente se ha demostrado que el diente de león es capaz de aumentar de entre 2 a 4 veces la secreción de la bilis. y es por esto por lo que es recomendada para, por ejemplo, estimular aquellos hígados que sean perezosos. también es importante sus beneficios en lo que se refiere a su acción sobre los cálculos renales, por su acción tanto diurética como laxante, si se me permite la redundancia. los beneficios del diente de león más importante es reconocida acción diurética, precisamente por aquello que hemos indicado a lo largo de los anteriores párrafos, son sumamente importantes las distintas propiedades diuréticas que poseen el diente de león. debemos indicar que esta acción diurética, sin efectos no deseados y totalmente segura, permite eliminar y limpiar de nuestro organismo las diferentes toxinas acumuladas. es por ello por lo que, en cada cambio de estación, se recomienda hacer una cura de diente de león y, a su vez, en caso de excesos alimentarios. por otro lado, gracias a estas cualidades diuréticas se convierte en un remedio natural maravilloso a la hora de prevenir evitar la retención de líquidos, al actuar como un buen depurativo de nuestro organismo. depurativo del hígado, el diente de león es un buen depurativo natural del hígado, un órgano fundamental para la vida y para nuestra salud indispensable por la amplia diversidad de funciones que realiza cada día. en este sentido, esta planta medicinal es muy útil cuando necesitamos depurar nuestro hígado, al estimular la secreción de los diferentes órganos de la digestión, entre ellos el hígado. es mas, cuando nos diagnostican de hígado graso, un trastorno muy común a día de hoy que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en el hígado, una de las plantas medicinales a incluir dentro del tratamiento es el diente de león, por su capacidad depurativa. propiedades del diente de león a resumen ideal a la hora de depurar el hígado, ayudando naturalmente en el cuidado de este importante órgano de nuestro cuerpo. ayuda a aumentar la secreción de bilis, por lo que es útil para favorecer una buena digestión. útil a la hora de eliminar las toxinas que nuestro organismo ha acumulado. recomendarán el proceso de depuración natural de nuestro cuerpo. como tomar diente de león para disfrutar de sus beneficios. lo cierto es que disfrutar de las distintas cualidades, propiedades y beneficios del diente de león es sumamente fácil y sencillo, principalmente porque existen una amplia diversidad de formas para poder consumirlo. te explicamos a continuación cuáles son las mas comunes, en forma de infusión de diente de león, es una de las opciones mas populares. consiste en preparar una infusión medicina a la base de diente de león, hirviendo para ello en un cazo con agua una cucharadita de diente de león fresco o seco. luego, tras 3 minutos hirviendo, solo tienes que apagar el fuego y dejar en reposo otros 3 minutos mas, para finalmente colar la bebida y tomarla. puedes tomar hasta 3 trazas de esta infusión al día, preferiblemente después de las comidas principales. cápsulas, es otra opción bastante cómoda y sencilla. puedes encontrar cápsulas de diente de león en hervularios y tiendas especializadas. aunque lo ideal es seguir las recomendaciones indicadas en el envase que compres, ya que su dosis dependerá de la cantidad de extracto seco que incorpore cada cápsula, lo común es tomar dos cápsulas con cada comida. en forma de tintura, es otra opción igual de cómoda. puedes encontrar tintura de diente de león también en muchos hervularios, y su forma de consumo es sencilla ya que solo tienes que añadir unas gotitas de esta tintura a un gran vaso de agua o zumo natural. contraindicaciones del diente de león no se aconseja el consumo de diente de león en los siguientes casos, situaciones y afecciones, cálculos biliares, ya que el diente de león actúa como colagogo, es decir, estimula la vesícula biliar aumentando la producción de bilis, no es recomendado en personas con piedras o cálculos en la vesícula dado que puede causar molestos y dolorosos cólicos biliares. piedras en los riñones, dado que los cálculos renales son causadas principalmente por oxalatos, las hojas de diente de león contienen una gran cantidad de oxalatos. por ello no es adecuado su consumo en personas con piedras en los riñones. acidez estomacal, al presentar la capacidad de aumentar los jugos gástricos, el diente de león no es en absoluto adecuado para personas con acidez de estómago o con reflujo. úlcera de estómago, como ocurre con la acidez de estómago, en caso de úlceras estomacales tampoco se recomienda su consumo. el motivo es el mismo, aumenta los jugos gástricos. alergia, no se recomienda el consumo de diente de león ni de productos con esta planta en personas que presenten alergia a la familia de las compuestas. consumo de determinados medicamentos, no se recomienda su consumo en caso de personas que tomen medicamentos de litio aquellos utilizados para aumentar las cantidades de potasio en el organismo. tampoco es aconsejable ante el consumo de antibióticos, al disminuir su absorción. como vemos, aunque el diente de león sea una planta medicinal con increíbles beneficios y propiedades también presenta determinadas contraindicaciones, lo que significa que siempre debemos atender a sus efectos para conocer cuando sería aconsejable o no su consumo regular.